Buenas noches, mis lindas amiguitas y amigos. Miren, ya está oscureciendo, pero voy a ir a cortar unas hojitas de un arbolito porque les voy a enseñar a preparar un tóner, súper, súper tóner, mis amiguitas, que les va a ayudar para arrugas, para manchas. Es algo maravilloso, mis amiguitas. Hacer nuestros tóner de las plantas es lo mejor que le podemos aplicar a nuestra piel. Mire, aquí tengo el arbolito de aguacate. Voy a cortar a tres ramitas y voy a preparar el tóner, mis amiguitas. Este tóner se lo aplica usted después que ya se lavó su carita, antes de su crema. Les voy a enseñar cómo prepararlo. Aquí tengo ya para hervir una taza de agua purificada. Voy a agregar las tres hojitas de aguacate. Los vamos a dejar ahí que hiervan por unos cinco minutos, pero le vamos a agregar también una cucharada de linaza. Y le vamos a dejar que hierva por unos cinco minutos. Ya que hiervió por cinco minutos, le apagamos. La vamos a pasar por un colador y lo vamos a dejar que se enfríe para agregarle otros ingredientes. Este tóner es riquísimo, mis amiguitas. Se lo va a aplicar a usted desde su escote, su cuello, su carita. Ya que se enfrió, le vamos a agregar una cucharada, una tablespoon de vinagre de manzana. Y le agregamos también un cuarto de cucharadita de aceite de rosa mosqueta o rosehip oil. Le vamos a agregar también cinco gotas de aceite esencial de geranio. Lo mezclamos bien así y lo vamos a guardar. Este, mis amiguitas, este tóner lo puede usted guardar en el refrigerador para que cuando se lo aplique, esté fresco. Después de que se lavo su carita y antes de aplicarse su crema. Esto es algo muy, muy bueno, mis amiguitas. Les va a ayudar para las arrugas, para manchas. Lo puede preparar, le puede durar hasta un mes, pero a mí me gusta preparar los frescos. Mire, prepárenlo. Cuando usted sienta que ya no está tan fresco, prepárenlo fresquecito, ¿ok? Yo por lo regular mis tóner los preparo cada semana, mis cremas cada mes. Y si quiero que me duren más, pues las mantengo en el refrigerador. Así es de que este es uno de los mejores tóner, mis amiguitas. Se lavan su carita, como les digo. Si se lo aplican todos los días antes de aplicarse su crema en la mañana, en la tarde, van a mirar los resultados. ¿Ok, mis amiguitas? Bueno, pues les voy a dejar el link de la rosa mosqueta y también del geranio, mis amiguitas, de los aceites esenciales. Yo sé que ustedes saben dónde comprarlos, pero por si se les facilita, donde les dejo los links, está bien. Ahí les es más conveniente. Bueno, mis lindas amiguitas, gracias por apoyarme, por mirar mis videos. No se les olvide suscribirse a mi canal. Si mi Padre Dios me permite, yo les seguiré compartiendo videos donde les hablaré de diferentes temas. Recuerden lo que les digo. Nuestra salud depende de cómo tratamos a nuestro cuerpo. Hasta el próximo video.